Queremos conocerte cada día más, cada día más, cada día más Te anhelamos Jesús, te anhelamos el Espíritu de Dios en este lugar Te anhelamos Jesús Anheló conocerte Espíritu Santo Anheló siempre estar cerca de ti Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado Ven y limpia todo lo que hay en mí Anheló, anhelo conocerte Espíritu Santo Que sea un canto de verdad Anheló siempre estar cerca de ti Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado Ven y limpia todo lo que hay en mí Como paloma con tu gracia hoy desciende Como aceite derramado un germen Como fuente de agua viva, sacia mi ser Llama del fuego, ven y purifícame Como paloma con tu gracia hoy desciende Como aceite derramado un germen Como puente de agua viva, sacia mi ser Llama del fuego, ven y purifícame Anheló conocerte Espíritu Santo Espíritu Santo Anheló siempre estar cerca de ti Espíritu de Dios Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado Ven y limpia todo lo que hay en mí Como paloma con tu gracia hoy desciende Como paloma con tu gracia hoy desciende Como aceite derramado un germen Si fuera tu aceite que no hubiera Como puente de agua viva, sacia mi ser Llama del fuego, ven y purifícame Como paloma con tu gracia hoy desciende Como paloma con tu gracia hoy desciende Como aceite derramado un germen Como puente, como puente de agua viva, sacia mi ser Llama del fuego, ven y purifícame Llama del fuego, ven y purifícame Llama del fuego, llama del fuego, ven y purifícame Purifícanos Aleluya Te adoramos Te adoramos Jesús Te adoramos Jesús Como la lluvia se derrama De la montaña hacia el mar He derramado hoy mi vida Buscándote con ansias Aquel que ama mi alma Sobre alas de palomar Sobre alas de querubes Ven y cuéntame que le amo Que yo por él me muero Por él me desespero Sobre alas de palomar Sobre alas de querubes Ven y cuéntame que le amo Que yo por él me muero Por él me desespero Sobre alas de palomar Sobre alas de querubes Ven y cuéntame que le amo Que yo por él me muero Que yo por él me muero Por él me desespero Sobre alas de palomar Sobre alas de querubes Sobre alas de querubes Ven y cuéntame que le amo Que yo por él me muero Por él me desespero Aleluya 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 Cuán hermoso es adorarte, Señor. Este es mi deseo, estar en tu presencia. Me presento ante ti, con mi corazón dispuesto, Señor. Sacrificioso, que arda tu fuego en mí. Cuán hermoso es adorarte, Señor. Este es mi deseo, estar en tu presencia. Me presento ante ti, con mi corazón sincero, Señor. Sacrificioso, que arda tu fuego en mí. Santo, santo, toda la tierra está llena de tu gloria. Con gloria, te doy honra. Señor, tú eres digno de recibir adoración. Santo, 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 toda la tierra está llena de tu gloria. Gloria, yo te doy honra. Tú eres digno, Señor, de recibir la adoración. Por eso te adoro a ti. Es bendito tu nombre, Señor. Recibe esta adoración, que suba como olor fragante. Cuán hermoso es adorarte, Señor. Este es mi deseo, estar en tu presencia. Me presento ante ti, con mi corazón dispuesto, Señor. Sacrificioso, que arda tu fuego en mí. Cuán hermoso es adorarte, Señor. Sacrificioso, que arda tu fuego en mí. Gloria, yo te doy honra. Señor, tú eres digno de recibir adoración. Santo, 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 toda la tierra está llena de gloria. Señor, santo, 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 Que hablar de Señor Santo Santo Santo, toda la tierra está llena de tu gloria Santo, santo, toda la tierra está llena de tu gloria Santo, toda tu creación Señor, te tiene que adorar porque solo tú eres digno y adoro en ti Señor, he prometido servirte todos los días de mi vida y pase lo que pase, venga lo que venga, seguiré adelante porque mi mirada está puesta en ti Jesús He decidido servirte hasta el final De tu lado no me apartaré Así me cuesta la vida, no te dejaré Señor Eres todo para mí He decidido servirte hasta el final De tu lado no me apartaré Así me cuesta la vida, no te dejaré Señor Eres todo para mí, Jesús Y pase lo que pase, no te dejaré Venga lo que venga, no me rendiré Y pase lo que pase, no te dejaré Señor Venga lo que venga, no me rendiré Pase lo que pase, no te dejaré Señor Venga lo que venga, no me rendiré En la vida hay circunstancias difíciles que vamos a pasar Pero que cosas nos puede separar del amor de Cristo Si hemos puesto nuestra confianza, sigamos adelante Perseveremos en las luchas y en las pruebas En las adversidades y todo lo que se pueda levantar En Cristo somos más que vencedores He prometido servirte hasta el final De tu lado no me apartaré Señor Así me cuesta la vida, no te dejaré Eres todo para mí, Jesús Y pase lo que pase, no te dejaré Señor Venga lo que venga, no me rendiré Pase lo que pase, no te dejaré Señor Venga lo que venga, no me rendiré Pase lo que pase, no te dejaré Señor Venga lo que venga, no me rendiré Seguiré adelante Señor Seguiré adelante Señor Mirando la buena batalla de la fe Si tú mi hermano Estás pasando tiempo de prueba, de luchas No te rindas Si no sigue adelante Si no sigue adelante Como un buen soldado Que no se rinde frente a las circunstancias Si no que peleas Con las armas que Cristo nos ha dado Levanta tus manos, levanta tu voz, dile Pase lo que pase, no te dejaré Señor Venga lo que venga, no me rendiré Pase lo que pase, no te dejaré Señor Venga lo que venga, no me rendiré Puedes decir de todo tu corazón Señor Voy a cumplir esa promesa hasta el final Porque muchas veces hemos hecho muchas promesas a Dios Y no lo hemos cumplido Si tú le has hecho al Señor muchas promesas Y no lo has cumplido Puedes decirle Señor Voy a levantarme A cumplir Lo que yo te dije un día Y seguiré adelante A pesar de que puedan venir pruebas y luchas Porque yo sé que tú estás conmigo para ayudarme Que Dios te bendiga Tres veces santo Tú eres digno de adoración Digno de toda honra Los veinticuatro ancianos se postran delante de ti Para darte honra Para darte adoración Y hoy doblego mi corazón Para adorarte oh Dios Con todas las fuerzas de mi alma Adoro al que está sentado en el trono Adoro al que vive por toda la eternidad Yo te adoro Señor Adoro al que está sentado en el trono Al que vive por toda la eternidad Tú eres santo Soberano Mi Dios todopoderoso Y todo lo que existe es por tu poder Bendito eres mi Dios Te adoraré Y todo lo que existe es por tu poder Bendito eres mi Dios Te adoraré Tú eres santo Soberano Dios todopoderoso Tú eres santo Soberano Mi Dios todopoderoso Mi Dios todopoderoso Tú eres santo Soberano Soberano Mi Dios todopoderoso Mi Dios todopoderoso Tú eres santo Soberano 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 Mi Dios todopoderoso Soberano Te creado Para adorarte Me salvaste Para yo servirte ¿Dónde están ¿Dónde están aquellos que adoran al Padre en Espíritu y en verdad? ¿Dónde están aquellos verdaderos adoradores que derraman su alma delante de su presencia? ¿Dónde están aquellos que adoran al Padre en Espíritu y en verdad? ¿Dónde están aquellos que adoran al Padre en Espíritu y en verdad? Restaura, Señor, en este tiempo los verdaderos adoradores Levanta, oh Dios, hombres y mujeres que te adoren en Espíritu y en verdad Porque en este tiempo se están acabando Aquellos que se rinden con todo el corazón Yo quiero ser Señor Un verdadero adorador Que sea de todo Todo, todo pueda rendir todo mi ser Que no lo haga en la emoción Ni tampoco en la carne Sino en Espíritu y en verdad No lo haga en la carne No lo haga en el futuro Señor, tú eres mi alfarero y por tus manos quiero ser formado que tu presencia habite en mí quiero tener un corazón distinto Señor, tú eres mi alfarero y por tus manos quiero ser formado que tu presencia habite en mí quiero tener un corazón distinto Cámbiame y renuédame quiero tener en mi pecho un corazón distinto Señor, cámbiame y transformame quiero sentir en mi pecho un corazón distinto Señor solamente tú Señor puedes darme un corazón distinto solamente tú puedes darme un corazón de carne que pueda tener sentimientos Cámbiame Señor forma mi carácter forma mi vida soy como barro, tú eres mi alfarero Señor, yo quiero ser formado por ti Señor Señor, tú eres mi alfarero y por tus manos quiero ser formado que tu presencia habite en mí quiero tener un corazón distinto quiero tener un corazón distinto Señor Señor, cámbiame y transformame y quiero sentir en mi pecho un corazón distinto Señor Señor Señor, Señor y sentir tu presencia en todo mi ser y vivir para ti oh mi Señor Cámbiame y transformame y transformame quiero sentir en mi pecho un corazón distinto Señor, cámbiame y renuélame, quiero sentir en mi pecho un corazón distinto, Señor. Señor, cámbiame y renuélame, quiero sentir en mi pecho un corazón distinto, ya no un corazón lleno de resentimiento, sino un corazón que sepa amar, un corazón que sepa perdonar, un corazón que tenga misericordia. Un corazón recto, un corazón limpio y puro, déjate formar en esta noche por el alfared y cámbiame y renuélame, Quiero sentir en mi pecho un corazón distinto, Señor. Señor, cámbiame y transformame, quiero sentir en mi pecho un corazón distinto, Señor. Y esta es la promesa, quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, para que puedan andar en mis mandamientos, dice el Señor en su palabra. Dios cambia el corazón, Él nos da un corazón distinto, para que podamos andar en su voluntad, porque cuando nuestro corazón es cambiado, cambiará nuestras actitudes, cambiará nuestra manera de vivir. No apaguéis el corazón, no apaguéis el corazón, no apaguéis el espíritu, dice la palabra de Dios. En estos tiempos difíciles que vivimos, muchos altares se han apagado, y otros se están apagando cada día. La iglesia se ha divorciado con el Espíritu Santo, es por ello que hay conformismo, es por ello que hay frialdad y tibieza. El cristiano solamente podrá tener una vida victoriosa cuando se llena del poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dijo, ser llenos del Espíritu, es un mandamiento, la cual hoy en este tiempo, se ha olvidado. Hoy necesitamos volver a arder en el fuego del Espíritu. Los pastores necesitan volver al altar a buscar llenarse de la presencia de Dios. Los ministerios de alabanza necesitan llenarse del poder del Espíritu Santo y la iglesia en general necesita hoy volver a aquella senda antigua donde el Espíritu Santo es el director, el que toma el control de todo lo que se hace. Dice, ¿cómo están nuestros corazones? ¿Cómo está tu corazón en este momento? ¿Cómo está el fuego en tu vida? ¿Estás avivando ese fuego en tu corazón o se ha apagado? Medita un momento, medita ahí un segundo. No te vengo a decir cuánto tiempo tienes como cristiano, pero sí quisiera preguntarte, ¿estás lleno de ese poder de lo alto? ¿Estás lleno de ese fuego? El salmista David decía, como el siervo brama por las corrientes de aguas, así clamo por ti, oh Dios del alma mía. En este momento puedes pedir adiós. Y decirle, necesito nuevamente que mi altar vuelva a encenderse, vuelva a arder. Ese fuego de tu espíritu, vuelva ahora mi corazón. Ven a este lugar, ven a este lugar, santo espíritu de Dios, está abierto mi corazón. Ven a este lugar, ven a este lugar, santo espíritu de Dios, está abierto mi corazón. Ven a este lugar, santo espíritu de Dios, ven a este lugar, santo espíritu de Dios, ven a este lugar. Puedes levantar tus manos, santo espíritu de Dios, ven a este lugar, santo espíritu de Dios, ven a este lugar. Puedes levantar tus manos, cerrar tu vista y decirle al Espíritu Santo, está abierto mi corazón. Espíritu Santo, ven a este lugar, santo espíritu de Dios, ven a este lugar. Enciende el altar Espíritu Santo de los corazones Necesitamos ser avivados Necesitamos de tu presencia Ven Espíritu Santo Ven a este lugar Ven a este lugar Santo Espíritu de Dios Está abierto mi corazón Ven a este lugar Ven a este lugar Santo Espíritu de Dios Ven a este lugar Ay dile con todo tu corazón O ven sobre mi vida Divifícame, restáurame Espíritu Santo Ven, apodérate de mí Espíritu Santo Espíritu Santo Ven, enciende el altar de mi corazón Amén, Señor Amén, Señor Enciende el altar de mi corazón Quiero arder, quiero arder en tu presencia Por eso te abro mi corazón Espíritu Santo Ven, enciende el altar de mi corazón Espíritu Santo El Señor dijo estas palabras a la iglesia de Éfeso Pero tengo contra ti que has dejado ese primer amor Dejar ese primer amor es perder esa íntima comunión con Él Es enfriarse espiritualmente Es el tiempo donde esperamos la venida del Señor Su palabra nos habla que en los postreros tiempos Por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará Las vírgenes insensatas también nos muestran la Escritura Que tuvieron un problema, que no tenían aceite No tenían aceite El aceite es un símbolo del Espíritu Santo Hoy son pocos los hombres y mujeres que buscan a Dios de todo corazón Pero necesitamos ser avivados por tu Espíritu y tu presencia No nos conformemos, necesitamos ver la maravilla de Dios en este tiempo Yo intercedo por aquellos que están escuchando esta adoración Encienda el fuego de tu Espíritu en cada corazón Levanta tus manos ahí donde estás Y ábrele tu corazón y el Espíritu Santo Encienda el fuego en mi corazón Y recibe más de su presencia Recibe esa presencia maravillosa Ay llénate, llénate, llénate del Espíritu Santo Como ríos de agua viva, corran en todo tu ser Se va ahora, se va ahora el desanio Se va ahora el conformismo Se va ahora todo lo que está impidiendo tu vida Para que puedas adorarte Se va ahora en el nombre de Jesús Y viene la fortaleza de lo alto Porque Él da fuerza al cansado Y multiplica sus fuerzas Aquel que no tiene ninguna Oh, sí, Señor, derrama tu poder Derrama tu gracia Restaure la vida, Padre, con tu presencia Y tu Espíritu nuevamente vuelva Señor, a tomar control de tu iglesia De tus cielos en este pirango, Señor En estos tiempos peligrosos En estos tiempos difíciles Que necesitamos de ti, Señor Oh, gracias Cuidemos su presencia en nuestras vidas No lo apaguemos, no lo contristemos Si no, no vivemos El fuego de Dios en nuestras vidas cada día Jesús Llegaste a mi vida Cuando más te necesitaba Cuán difícil es vivir lejos de ti, Señor Que hubiera sido de mi vida Si no te hubiera conocido Cuando necesitaba amor Tú me diste, Señor Cuando mi vida no tenía esperanza Llegaste tú con tu luz Y me alumbraste en la oscuridad Cuando mi vida no valía nada De mi vida Una luz Una luz de esperanza Con sus brazos Con sus brazos llenos de amor Mi Jesús Mi Jesús Te mostraste a mí Que se mostró A pesar de mi condición Salvándome 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 En la oscuridad Cuando estaba encadenada En pecado En mi vida Una luz Pude ver Pude ver Crescente a mí Crescente a mí A pesar de mi condición Que se mostró Salvándome Salvándome Ahora puedo decir Agradecido Porque fue Que fue lo que hiciste Por mí Aún tengo felicidad En mi corazón Soy feliz Amarte Tu amor fue tan grande Tu amor Que me surgiste Y no perderte amor Soy feliz Adorándome Sobrándome Adorándome Aún Mil Inespreciables Este mundo Dios Escogió Para avergonzar A los ángeles Inentendidos No importa Cual sea Tu condición El Señor Vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido Tal vez Tú puedes decir Que para mí no hay esperanza Que es marcado Por la culpa En tu corazón En la oscuridad Ahí llegaste Mi vida Una luz Tu deber Y tu saldo Es la esperanza Eres tu Señor Mi Jesús Que veniste a salvarme La luz Que se mostró Salvándome En la oscuridad De mi vida Pude ver Una luz Una luz Pude ver Y eres tú Eres tú Que te mostraste a mí Que se mostraste a mí Que se mostraste a mí Soy feliz Soy feliz Amándote Amándote Tu amor Fue tan grande Y de bajo Me cae Soy feliz Soy feliz Amándote Agradecido Lo quisiste por mi Soy feliz Amándote Y tu amor Me cautivó Soy feliz Adorado Buscaba la felicidad En este mundo malo Y no lo encontré No entendía que solamente El verdadero amor está en ti, Jesús Agradecido Lo que hiciste por mi Soy feliz Amándote Como el Señor Y tu amor Me cautivó Soy feliz Adorado Adorado Jesús Tal vez sumergido en el pecado Sumergido en los vicios Sumergido en la droga El alcoholismo Pero Cristo Quiero sacarte de esa condición Lo hizo con mi vida Y pude hacerlo contigo Yo te quiero decir en este momento Que si hay esperanza Si hay oportunidad para tu vida Tú puedes salir de esa condición Porque solamente Porque solamente Porque solamente Jesucristo puede libertarte Conocerás la verdad Y la verdad Era libre Hay un salvador Hay alguien que te ama Hay alguien que murió por ti en la cruz del Calvario Que hoy te está invitando Que vengas a Él Él quiere un descanso a tu alma Él quiere romper esas cadenas Que tanto te agobian tu vida Él quiere darte hoy salvación Él quiere rescatarte Porque Él es el salvador Jesús Me haces falta para vivir Porque separado de tu presencia Nada puedo hacer Tú eres el que da sentido a mi vida Te necesito en cada instante En cada paso que doy Quiero que vayas conmigo Te necesito Jesús Cada instante de mi vida Te necesito Jesús Cada instante de mi vida Y siento desfallecer Y siento desfallecer Si tú no estás conmigo Esta vida no es vida Si tú no estás conmigo Te necesito Te necesito Si tú no estás conmigo Si tú no estás conmigo Y siento desfallecer Y siento desfallecer Ahí puedes abrirle tu corazón El vacío en nuestro corazón no lo llena el dinero No lo llena el amor de un hombre o de una mujer Lo que tú necesitas en tu vida es a Jesús Porque Él puede llenar cada espacio de tu ser con su presencia Y puede llenarte de su paz y de su amor Ahí donde tú estás, ábrele tu corazón a Jesús Invítale para que Él tome el trono de tu corazón Y hallarás el descanso para tu alma Te necesito Jesús Cada instante de mi vida Te necesito Jesús Cada instante de mi vida Y siento desfallecer Si tú no estás conmigo Esta vida no es vida Si tu presencia no va conmigo Y siento desfallecer Y siento desfallecer Y siento desfallecer Y siento desfallecer Si tú no estás conmigo Esta vida no es vida Si tu presencia no va conmigo Y siento desfallecer Y siento desfallecer Si tú no estás conmigo Esta vida no es vida Si tu presencia no va conmigo Si tu presencia no va conmigo Si tu vida está llena de soledad Llena de tristeza y frustración Es que tu presencia no va conmigo Es que Cristo no está en tu corazón Ahora puedes abrirle tu corazón Y decirle a Jesús Te entrego mi vida Te entrego mi familia en tus manos Ahora quiero ser direccionado Por ti Las bellas palabras de Jesús Dijo Separado de mí nada puedes hacer Y esto necesitas entender Lijos de Jesús no puedes hacer nada Separado de su amor Separado de su presencia Solamente es soledad Hay un vacío en el corazón Hay tristeza en el alma Porque este mundo Me lastima el corazón Pero Jesús es el fiel amigo Que está en toda circunstancia Para cuidarnos Para protegernos es que ha convictions Que está en toda circunstancia No espero dar Tu amor grandioso es sin falla para mí Tu cruz me habla de tu gran amor Y nadie vio, ni escucho, ni corazón sabrá Cuán grande y cuán bello eres tú Bello Señor de amor, bello Señor de adoro Bello Señor mil ser cantarán Tu poder y gloria a Dios, los cielos llenan amor Y nadie vio, ni escucho, ni corazón sabrá Y nadie vio, ni escucho, ni escucho, ni corazón sabrá Canto en mí, maravilloso y bello eres tú Bello Señor de amor, bello Señor te adoro Bello Señor mil ser cantarán Bello Señor de amor, bello Señor te adoro Bello Señor mil ser cantarán Abriste mis ojos al ver tu poder Mi vida tu amor capturó Pues nada hay aquí tan hermoso como tú Abriste mis ojos al ver tu poder Mi vida tu amor capturó Pues nada hay aquí tan hermoso como tú Bello Señor de amor, bello Señor te adoro Bello Señor mil ser cantarán Bello Señor mil ser cantarán Me es tu poder de cantar Me es tu poder de cantar Me es tu poder de cantar Bello Señor 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 Me presento Bello Señor Señor Bello Señor De recibir Bello Señor 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 Bello Bello Senhor Bello Señor Bello Señor Bello Señor Bello Señor Bello Bello Señor 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 Bello Senhor Bello Señor 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 Bello Bello Señor 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 Bello Bello Señor 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 Bello Bello Señor Bello Señor Bello Señor Bello Señor Bello Bello Señor 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 Bello Bello Señor Bello Señor Bello Señor Bello Señor Bello Señor Bello Senhor Bello Señor 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 Bello Señor